540 copiado, pas, mantenga a corta, en este caso, gracias. Torre, muy buena, de Boeing 32C, Golf Hotel, alcanzando a competencia derecha. 29C, Golf Hotel, muy buena, copiado, pues nada, 301505124, derecha, alerta. 29C, Golf Hotel, muy buena, 1001505124, derecha, alerta. 301505124, derecha, alerta, 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 alerta. 28C, Mariano, 255, different to the line, runway 2, go left, green, 성per. 218, Mariano, 8055, control. 218, Mariano, 8055, defensive line, runway 2, go left, green, come. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!